¿Sabes cómo le viene esto a Javier? Le viene de miedo ¡Hola, hola! ¡Ay, lo que ha aprendido! ¡Ay, lo que ha aprendido! ¡Auuuh! Oye, que se quiten, que se quiten Javier, Javier, Javier La verdad no llega, tiene que ser de pie ¡Jolín! 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 ¡Jolín, listo! ¡Jolín! ¡Muy bien, mira! ¡Muy bien, mira! ¡No caído! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!